Allende era, llegó a ser, después de cuatro candidaturas presidenciales, la encarnación de un movimiento histórico, que tenía ciertas características. Y yo quiero tratar de mirar algunos ángulos de ese movimiento, de cómo se fue desarrollando, de cuáles fueron sus hitos, y cómo Allende fue contribuyendo a ese movimiento, u otras veces, diría abiertamente, acomodándose, ajustándose a las formas que ese movimiento fue adquiriendo. Quiero primero que nada descartar algunas de las imágenes de Allende que han circulado en estos años. Bueno, obviamente la imagen del héroe es una imagen válida, Allende es un héroe, pero es mucho más que un héroe. Y a mí no me gusta la mirada allendista que agota a Allende en el heroísmo. Es decir, en el día de su muerte, que es una gran expresión de su consecuencia, de su dignidad y de su nobleza política. Entonces, quiero rechazar de partida la idea de un segmento del allendismo que ha tratado en el curso del tiempo de construir un Allende de un perfil reformista. Allende no era un reformista, él no se reconocía como un reformista, él no se definía como un reformista, en lo que un reformista significaba en aquella época. Probablemente decirle a alguien reformista hoy día, puede ser colocado en una posición muy avanzada, pero en esa época reformista era una expresión peyorativa. Y Allende recalcaba, está en todos sus discursos, que él era un revolucionario, que el proceso que él encabezaba en Chile de la unidad popular era un proceso revolucionario. Y Allende es muy impresionante, porque, claro, uno tiene que hacerse contemporáneo de aquel tiempo, pero Allende llegaba al Congreso a leer los mensajes presidenciales, relean ustedes el primer mensaje presidencial, el 21 de mayo de 1971, donde va y dice el Congreso aquí, lo que estamos haciendo es una revolución para construir el socialismo. Yo la última vez que lo leí dije, ¿qué pasaría si hoy día alguien, no digo el presidente, pero un senador, un diputado, hace un discurso y dice, mire, yo propongo que hagamos una revolución para construir el socialismo? O sea, el planteamiento de Allende era un planteamiento bien preciso, bien claro, que nada tenía que ver con una postura centrista. Algunos allendistas han dicho que Allende era un adelantado, que fue un adelantado, cuando se le han rendido estos homenajes durante todo este tiempo, dice Allende, fue un adelantado. Ah, bueno, un adelantado es un tipo que llegó a la hora que no correspondía. Un adelantado es un tipo que estaba citado a las 8 de la noche, llegó a las 5 de la tarde. Bueno, eso no sirve. Allende no era un adelantado. Allende planteó un proyecto que, a mi juicio, era posible, muy difícil, pero posible en el año 1970. Otros han dicho, y se dijo particularmente cuando se cumplió el centenario, perdón, los 40 años, fue el 2003, fue el centenario del nacimiento, el 2008, esta maravillosa idea de que era un soñador. Allende era un soñador. Bueno, no cabe duda que Allende era un soñador en el buen sentido de idealista, de alguien que tenía una utopía. Pero la palabra soñador es la que mejor describe Allende. ¿Era este un romántico de la política, un caballero audaz de la política, el zorro con capa y espada de la política? Un soñador. Miren, yo sueño todos los días. Y la verdad es que sueño puras tonteras nomás. Despierto después y si me acuerdo, me doy cuenta que sueñé puras leceras. Entonces, cuando uno le atribuye a un personaje político esa dimensión, como condición central, la de ser un soñador, yo creo que está disminuyendo lo que fue su significado. Allende tenía un proyecto político. Ese proyecto político era, por una vía revolucionaria herética, porque era una vía que no utilizaba como medio principal la violencia, construir el socialismo en Chile. Ahora bien, me salto, tenía aquí una parte, pero me la salto rápidamente con una sola mención, porque no puedo dejar de hacerla. Mal que mal Allende nació en Valparaíso o fue inscrito en Valparaíso. Esa es una discusión que los historiadores han abierto recientemente, pero tiene que ver con Valparaíso. Yo estoy en Valparaíso y tengo que decir eso. Tengo que recordar sus estudios en el Liceo Eduardo Lavarra, en un establecimiento público, y tengo que recordar también su primera formación. Y aquí es donde el cuento de los proyectos y de los movimientos. Allende tuvo, y él lo dice en la entrevista con Regis Debré, tuvo un gran formador, su primer formador, en un zapatero de origen anarquista que se llamaba Juan de Marquis. Salió hace poco, finalmente, algo más contundente sobre Juan de Marquis, de algún investigador. Pero Juan de Marquis, en general, fue como ignorado, como un personaje menor. Y Juan de Marquis le pasó a Allende, como dice Allende, sus primeras lecturas, Marx, Engels, Lenin, Bakunin. Le enseñó a jugar ajedrez, y también, como decía Allende, me enseñó las cosas de la vida, que parece que no lo hicieron precisamente sus padres, sino el gran zapatero Juan de Marquis. Y además Allende fue, por primera vez, electo diputado por Valparaíso en 1936, y luego fue senador por Valparaíso. Pero a esas alturas, ya en Chile, habían pasado una serie, habían ocurrido una serie de fenómenos sociales de mucha importancia. La emergencia del anarquismo como fuerza muy importante en las primeras dos décadas del siglo XX. La fundación del Partido Obrero Socialista por ese extraordinario dirigente de izquierda, único, admirable, que fue Luis Emilio Recavarra, con un POS que fue matriz de los dos grandes partidos de la clase obrera en Chile, el Comunista y el Socialista, porque el POS pasó el año 21 a llamarse Partido Comunista, pero la mayoría de la primera comisión política del POS, fundado en 1912, terminó sus días en el Partido Socialista, fundado en 1933. ¿Por qué? Porque se produjo también en aquella época no solo la emergencia del movimiento anarquista y del anarcosindicalismo, sino que también la ruptura dentro de los partidos comunistas entre los defensores de Stalin y los que seguían la línea de Trotsky. Y la mayoría de ellos, de los que seguían la línea de Trotsky, entre otros su líder, Manuel Hidalgo, se incorporaron, a poco desfundado al Partido Socialista de Chile. De modo que tenemos ya en la década del 20, de los 30, dos partidos que invocan referentes parecidos, parecidos, no idénticos, porque el Partido Comunista se identifica básicamente con la Revolución de Octubre, con Lenín, la Unión Soviética, y con el sucesor de Lenín, que es Stalin. Y el Partido Socialista es en realidad una sumatoria de sectores que van desde una izquierda nacionalista o latinoamericanista, digamos mejor, de sentido latinoamericanista, marxistas, socialdemócratas, anarcosindicalistas y luego trotskistas y otras especies de posturas de izquierda. Y el Partido Socialista hace esta sumatoria y cumple lo que yo considero un gran aporte histórico. Un gran sociólogo socialista, Enzo Faleto, profesor de la Universidad de Chile, sostuvo en uno de sus artículos que está disponible en su trabajo que el Partido Comunista era el partido que le daba, cobijaba y organizaba fundamentalmente la clase obrera. que el Partido Socialista también tenía un componente obrero pero recorría una mayor diversidad de segmentos sociales, desde el subproletariado hasta la clase media. Y en realidad yo creo que lo que el Partido Socialista logró hacer durante todo el periodo del allendismo fue el darle una disciplina mínima, mínima, una organización mínima a todo ese segmento popular que particularmente en los años 30 de manera aluvional se incorporó al Partido Socialista. Década muy importante porque se había producido un cambio radical en la política internacional del movimiento comunista. El dirigente búlgaro Jorge Dimitrov había elaborado en el año 32, 31, 32, no recuerdo exactamente, en el seno de la Comintern, que era la internacional de partidos comunistas, la tesis que había que cambiar la política de alianzas. Y el Partido Comunista de tener una política de alianzas muy estrecha pasó y muy sectaria pasó a una política de alianza antifascista. Una política de alianzas que permitiera juntar al mayor número de componentes para enfrentar al fascismo. Mussolini ya era, había ganado legítimamente, era primer ministro o presidente, no recuerdo el título, el duche de Italia, y Hitler en el año 33 ganaría también legítimamente a través de los mecanismos democráticos el liderazgo político en Alemania. Entonces, el movimiento comunista se apresta a enfrentar y esa política de alianzas amplia es recibida con desconfianza por el Partido Socialista, pero posteriormente solo en tres países esta política se realiza y obtiene éxito electoral. Francia, España, donde termina en una guerra civil durísima, y Chile, donde se forma el Frente Popular al impulso básicamente del Partido Comunista. El Partido Radical que era un partido de centro más vinculado al liberalismo con algunas expresiones socializantes se tienta con la posibilidad de encabezar este Frente Popular y de tener la presidencia de la República se constituye el Frente Popular y elige a Pedro Aguirre Cerda en 1938. Allende ha sido el generalísimo de esa campaña en Valparaíso, de la campaña del Frente Popular, el diputado y luego va a ser ministro de salud del presidente Aguirre Cerfa. El Frente Popular yo diría que es en este proceso un primer gran referente unitario de la izquierda en Chile. Aunque está acompañada de un partido en ese momento es claramente un partido representativo de la pequeña burguesía, es un partido de centro o de centro-izquierda con un líder como es el caso de Pedro Aguirre que paradojalmente era un hombre muy moderado entre las filas del radicalismo y que sin embargo muere a los tres años en medio del cariño y del calor popular. el Frente Popular yo creo que marcó profundamente al movimiento popular chileno porque esta alianza entre radicales socialistas y comunistas pasó a las de Kiko y Caco posteriormente se dividió se peleó la década de los 40 fue una década terrible pero finalmente en la década de los 50 comenzó un proceso de recomposición y en ese proceso de recomposición ya era es evidente de toda esta historia que he contado así en pincelada que la izquierda chilena había buscado un caos institucional que había resuelto participar a fondo en las instituciones advirtiendo que la izquierda chilena de aquella época y yo creo que durante todo el periodo de Allende era una izquierda que lograba una conjunción entre la izquierda política y la izquierda social entre los partidos y las organizaciones sociales estoy pensando en la fuerza que tuvieron los movimientos de arrendatarios por ejemplo y de pobladores posteriormente en la fuerza que tuvieron los movimientos campesinos particularmente cuando más tarde empezó en el gobierno de Frey la sindicalización los movimientos estudiantil el sindicalismo particularmente el sindicalismo que era el gran movimiento social de aquella época y todo ello bajo la conducción global de los partidos la característica de ese del allendismo como movimiento es el haber buscado la izquierda un caos institucional y el haber logrado en la conducción la primacía indiscutida de los partidos políticos no es que los sindicalistas no hicieran lo que quisieran los sindicalistas siempre han hecho por lo menos los socialistas lo que han querido tenían fama por eso pero nadie desconocía que la conducción la dirección provenía de esos partidos que tenían uno un formato marxista leninista basado en centralismo democrático el otro yo lo he calificado de una disciplina mínima de una organización mínima mucho más abierta pero el propio partido socialista quería y se consideraba ser muy organizado y muy disciplinado yo creo que no era así la historia lo ha demostrado entonces llegamos al momento de los 50 donde ese cauce está establecido y Allende se va del partido socialista en 1951 pacta con el partido comunista es candidato presidencial en el año 52 saca un 5% de los votos y repite el año 58 con una votación altísima que lo pone casi al borde del triunfo por mayoría relativa frente al candidato de derecha Jorge Alessandri se ha creado el FRAP se ha unificado el sindicalismo en la CUT que se llama no central unitaria en esa época se llama central única de trabajadores de Chile como digo se ha unificado el socialismo que estaba dividido se ha unificado en el año 56 en el 57 se ha constituido la democracia cristiana como partido agrupando a todos los sectores cristianos o social cristianos incluso conservadores y el FRAP enfrenta dos candidaturas presidenciales el 58 y el 64 y se da inicio a mediados de los 50 a un 20 ni no a 20 años en que lo que define al movimiento popular chileno es la unidad de la izquierda y un proyecto que es un proyecto de establecimiento del socialismo en Chile de una manera herética ¿por qué herética? porque en todo este proceso llegamos a un momento que a mi juicio es crucial en la interpretación posterior de lo que pasa en Chile y de la unidad popular que es el triunfo de la revolución cubana la revolución cubana triunfa Fidel llega a La Habana el 1 de enero de 1959 y este acontecimiento va a marcar a una generación y va a producir un impacto muy importante en el conjunto de la izquierda chilena ¿en qué sentido? primero la mirada desde Estados Unidos sobre el movimiento del popular chileno sobre la izquierda chilena sobre el allendismo sobre Allende sobre su proyecto yo creo que cambia radicalmente hasta el año 58 la candidatura del 52 lo consideró una anécdota el 58 dejó de ser una anécdota pero no representaba un riesgo inminente para los intereses norteamericanos a partir de la revolución cubana cualquier avance de la izquierda y de Allende representa un riesgo inminente para los intereses norteamericanos en América Latina y seguramente en el mundo se ha establecido en Cuba un gobierno revolucionario y socialista a pocos kilómetros de las costas de los Estados Unidos Estados Unidos no puede aceptar que se constituya una nueva Cuba en América Latina pero la revolución cubana también produce un impacto entre nosotros entre la propia izquierda pone un referente es un referente heroico es un referente con los fierros es un referente de tipos que primero asaltan un cuartel el cuartel Moncada en los años 50 en una operación militar que no hay que ser un especialista para sostener que era completamente traer a la fecha creo yo luego hacen un desembarko en condiciones dificilísimas quedan unos pocos en el grama y cuando se van a la sierra ahí aciertan en la realidad cubana ahí aciertan porque de ahí empiezan el foco y ese foco luego traba relación con el llano y se genera el desarrollo de la revolución cubana es posible construir el socialismo en América Latina a través de la vida armada y Cuba lo ha demostrado ¿qué es esto que está planteando Allende el FRAP la futura unidad popular? bueno se hace la conferencia de la OLAS en 1960 y tanto Organización Latinoamericana Solidaridad en Cuba y Allende frente a la OLAS defiende su tesis de la vía pacífica no violenta al socialismo y la OLAS acepta la tesis de Allende y Allende asume la presidencia de la OLAS es decir Allende hace una gran operación de ajuste a las nuevas circunstancias explica dialoga para decir mire en Chile el único camino posible es este el otro camino no es posible yo admito que en el caso de Uruguay los tupamanos tienen todo mi apoyo y en Argentina el ERP y los montoneros y en Perú y en el Val Palmares en Brasil y en Venezuela la guerrilla porque en América Latina había guerrilla en todos los países entonces la vía chilena queda como una cosa rara en el contexto latinoamericano pero Allende persiste en llevarla adelante y lo logra logra llevarla adelante para sorpresa de muchos incluso de sus propios partidarios logra una mayoría relativa en 1970 y con una mayoría relativa de acuerdo a lo que era la tradición chilena lo que es de esperar es que el Congreso lo ratifique en la segunda vuelta parlamentaria como Presidente de la República así ocurre después de una negociación con la democracia cristiana reformas constitucionales una rápida negociación con la democracia cristiana que vota Allende en el Congreso y Allende llega y comienza el único periodo en la historia de Chile que la tortilla ha estado a punto de darse vuelta en 500 o 400 y tantos años de historia la tortilla ha estado a punto de darse vuelta ahí en marcha un proceso revolucionario de 3 años lleno de contradicciones lleno de dificultades porque las dificultades no son solo no está jugando ajedrez solo Allende no está jugando él no mueve la blanca y también hace el movimiento de las negras tiene el frente a los Estados Unidos a la Iglesia Católica y a las Fuerzas Armadas estos son sus tres principales adversarios y el proceso chileno tiene que desenvolverse en ese periodo en ese cuadro esto no justifica la falencia ni los errores y en el juicio los hubo porque yo no creo ya que el deber de uno sea hacer la apología de Allende y eso lo hacíamos cuando recién había muerto Allende nos negábamos a aceptar que se podía haber suicidado sosteníamos que eran los militares que lo habían asesinado y celebrábamos el Allende muerto pero estamos tomando ahora el Allende vivo y Allende era un hombre de carne y hueso como él dijo en un maravilloso discurso en el Estadio Nacional en la despedida de Fidel Castro yo no tengo pasta de mártir no soy un redentor social no soy un salvador carismático no soy un líder religioso soy un hombre de carne y hueso eso es lo que era Allende extraordinario en sus capacidades para manejar este proyecto con todas esas dificultades la revolución cubana produjo también un impacto específico en la izquierda chilena más allá de los partidos golpeó al constituirse el referente pero orgánicamente en Chile emergió el MIR y el MIR más allá de su magnitud constituía un destacamento particularmente del joven de una extraordinaria capacidad y de una extraordinaria influencia y Allende más allá de las diferencias que él tenía con el MIR yo creo que hay que destacar la relación que tuvo Allende con el MIR en todo ese periodo que nunca fue una relación como si se estuvieran tratando entre enemigos sino que eran gente que estaban del mismo lado pero que tenían a veces diferencias que eran bastante fuertes la izquierda de esa época no me queda nada ya la izquierda de esa época tenía una serie de limitaciones que yo quería destacar y a lo mejor no le quedaba mucho tiempo tampoco pero yo creo que simplemente no comprendíamos no teníamos una dimensión del tema de género en una izquierda cuando se pregunta de falencia de la unidad popular una sola mujer fue ministro del ente Mireia Valtra la dimensión de género no estaba incorporada no estaba incorporado el tema de la relación con la naturaleza un concepto de desarrollo más global que el concepto productivista y por lo demás era el concepto que se aplicaba a los países llamados socialistas de esa época en Europa del Este el puro productivismo no había una conciencia clara del significado del llamémosla de la cuestión mapuche en Chile porque la asimilación que teóricamente hacía la izquierda salvo quizá destellos en el MIR destellos en un discurso de ayer destellos en el Netoain Mapu que era un movimiento del PSR que era el Partido Comunista Pro Chino salvo eso los mapuche eran asimilados a la categoría de campesinos pobres y se beneficiaron mucho del gobierno de la Unidad Popular por supuesto porque se le repartieron tierras a los campesinos pobres pero no había una concepción sobre lo que significa un pueblo que tiene que tiene derechos yo creo y con esto termino que como he dicho que era posible era posible no fracasar no ser derrotado como fuimos en 1973 pero que era muy difícil porque Nixon había dicho que había que hacer chillar la economía se lo había dicho a Kissinger y están las memorias de Kissinger porque a Allende le habían tratado dar un golpe antes que asumiera cuando fueron a secuestrar al general a Schneider en octubre de 1970 y lo asesinaron porque en el año 64 habían financiado la campaña del terror contra la izquierda porque los dineros de la CIA no estoy notando una película una película de misterio esto está en informes hechos en el Senado de los Estados Unidos los dineros de la CIA se metían a Chile y pesaban y eran un factor muy importante entonces era muy difícil porque había fuerzas armadas que no era cierto que tuvieran esta gran tradición profesional lo que pasa es que eran más profesionales que el resto de las que nos rodeaban porque entre los milicos argentinos que daban un golpe el día por medio y los peruanos y los venezolanos chicos y los centroamericanos y los colombianos la década de los 50 había sido una década de puras dictaduras en América Latina entonces parecía como que en Chile la cosa era mejor ¿dónde nos se equivocó creo yo Allende y los partidos? yo creo que hubo tres grandes oportunidades y aquí sí que termino tres oportunidades que pudieron haberse aprovechado de otra manera pero por favor entiéndanme bien lo que estoy diciendo es 50 años 40 tantos años después de la batalla no 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 pretendo corregir a nadie ni pero posiblemente en este tránsito tan difícil pudo haber al comienzo del gobierno Allende alguna posibilidad de un cierto entendimiento político con la democracia cristiana al comienzo fíjense ustedes que el programa de Ramiro Tomic no era un programa tan distanciado del programa de Allende dominaba el partido demócrata cristiano llamémosle la izquierda demócrata cristiana y ellos tenían una buena voluntad hacia lo que fuera a ser el gobierno de Allende bueno cómo no lo iban a tener si toda la gente o la mayor parte de la gente que estaba ahí terminó en la izquierda estoy recordando bueno es toda la formación de la izquierda cristiana Luis Mayra Hugo Mucio lo querés en fin a lo mejor ese fue el momento yo estoy totalmente de acuerdo que no había ninguna posibilidad en el año 73 no había ninguna posibilidad es más en el año 73 Erwin le planteó a Allende la opción de un acuerdo sobre la base de un gobierno de las fuerzas armadas de ministros de las fuerzas armadas con capacidad de remover mandos medios del gobierno Allende no aceptó porque Allende era un negociador pero en sus principios y en su dignidad como gobernante Allende era un intransigente Allende tenía una importante y valiosa intransigencia segundo hubo una posibilidad cuando se sacó más de los 50% de los votos en la elección municipal de abril del 71 nosotros sacamos 36% meses después de la municipal sacamos 51% es decir un montón de votos que habían ido a Tomich apoyaron a los candidatos de la izquierda quizá era el momento para haber llamado un previsito el partido socialista propuso más adelante cuando se empezó a discutir el tema del área de propiedad social y de las empresas que había que expropiar el partido socialista dijo llamemos un previsito llamemos un previsito para determinar cuáles son las empresas que hay que pasar a la propiedad social y cuáles no eso no fue aceptado por los otros partidos de la unidad popular tampoco fue aceptado por el presidente Allende pero el recurso al pueblo el recurso a la ciudadanía era un recurso al que la derecha le temía mucho como lo lo demuestra fue el hecho de que al final lo que adelantó el golpe de estado fue que Allende le comunicó a los comandantes y jefe de las fuerzas armadas que iba a llamar un previsito pero fue demasiado tarde porque no alcanzó no lo dejaron llamar a ese previsito y la tercera oportunidad para mí la más decisiva pero todo esto esto requiere mucho tiempo de discusión es todo el tratamiento del tema militar cuando yo hablo del tratamiento del tema militar no estoy hablando de cuantas ACA había a disposición de quienes estaban dispuestos a usarlas para defender el gobierno de Allende aunque me parece que era un factor que había que considerar pero estoy hablando además también en primer lugar diría yo de que es lo que pasaba al interior de las fuerzas armadas es ahí donde estaban las armas es ahí donde estaban los que sabían manejarlas y la verdad es que la política de Allende tuvo logros había un segmento mucho más grande del que uno se imagina de oficiales de las fuerzas armadas y de carabineros que o murieron o fueron asesinados fueron presos fueron exonerados fueron exiliados porque estaban con 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 el gobierno no decían que estaban con el gobierno de Allende pero estaban por la por la constitución entonces nunca el presidente quiso ejercer la facultad que tenía de remover a los máximos oficiales de las fuerzas armadas y ¿por qué no lo hizo? bueno yo creo que tenía buenas razones porque y si lo hacía no adelantaba caso de un golpe si lo hacía en el momento en que lo hacía no le daba inmediatamente un golpe a las fuerzas armadas bueno era un riesgo que había que sopesar pero yo creo que esos tres elementos estuvieron dentro de las posibilidades y a lo mejor habrían generado un resultado distinto de este proceso de la unidad popular gracias agradecemos las palabras de don Jorge y ahora se dará paso a una ronda de preguntas tres preguntas y los aspirantes tendrán un tiempo suficiente gracias gracias